Hola chicos, mi nombre es David, me conocen como Biodix y estos videoenlaces que estamos realizando es para poder fraternizar con los otros colectivos de los distintos países y también con otros colectivos que existen a nivel mundial y de Latinoamérica El siguiente videoenlace se va a realizar con la ayuda de Emirú desde México Un saludo para ti Emirú Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video